Bienvenidos a Cripto en Minutos por Binance. Esta es nuestra primera serie en audio de Binance en español en la que hablaremos un concepto a la vez de los términos y procesos más elementales en torno a las criptomonedas, para que sean fáciles de entender para todos. Hoy hablaremos de cómo detectar las falsas inversiones cripto. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la seguridad de tus inversiones en criptomonedas? Desafortunadamente, su creciente popularidad va acompañada de otra realidad, las estafas. Estos esquemas engañosos están diseñados para robar tus activos digitales o tu información personal. Las estafas pueden variar desde oportunidades de inversión falsas hasta esquemas que te engañan para que des tus claves privadas o envíes criptomonedas a un estafador. ¿Cómo protegerte de las estafas de inversiones? Verifica los antecedentes del equipo del proyecto, su historial y su reputación dentro de la comunidad criptográfica. Un proyecto creíble tiene un documento técnico completo que describe su tecnología, sus mecanismos y tokenomía. Si el white paper no tiene sentido o, peor aún, no existe, mejor ve con cuidado. Nunca está de más explorar foros, redes sociales y comunidades criptográficas para obtener comentarios de la comunidad y sus experiencias imparciales relacionadas con el proyecto. ¿Te prometen retornos altos y garantizados con poco o ningún riesgo? En el volátil mercado de las criptomonedas, estas supuestas garantías no son realistas. Ten cuidado con las ofertas de inversión inesperadas, especialmente las recibidas a través de las redes sociales o el correo electrónico. Los estafadores suelen utilizar figuras muy conocidas dentro del entretenimiento para atraer a posibles inversores. Bill Gates, Mark Zuckerberg y Richard Branson y hasta el príncipe Harry y Meghan Markle han sido usados, sin saberlo, para promover esquemas falsos vinculados a proyectos de criptomonedas y, lamentamos decepcionarte, pero con proyectos completamente falsos. Si pones atención a estas prácticas, podrás mejorar muchísimo la seguridad de tus activos digitales y navegar por el espacio criptográfico con más confianza. La clave para invertir exitosamente en criptomonedas no es solo comprender el mercado, sino también conocer los riesgos y anteponer la seguridad y el cumplimiento de tus inversiones. Eso es todo por hoy. Para más contenido educativo, te sugerimos entrar a Binance Academy, un sitio gratuito en español, y seguirnos en X o en Instagram. Búscanos como Binance Latam. ¡Gracias!